El grupo de Hacker Anonymous dice que se tomó el sitio web de la Corte Suprema Federal en San Francisco esta mañana. Sinceramente tenía muchas ganas de hacer este video. Anonymous en general me parece bastante interesante y pienso que era necesario hablar un poco más acerca de este grupo hacktivista que como su nombre lo dice es anónimo. No se sabe quiénes lo integran y ha hecho bastantes titulares desde su inicio cuando anunció sus intenciones al mundo con el siguiente lema. Somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. Han participado en varias protestas y aunque inicialmente fueron atacados por los medios de comunicación, la reputación del grupo ha cambiado con los años. Algunas personas los consideran el personaje tramposo de la trama y por tramposo me refiero a que no es ni el bueno ni el malo, pero es el personaje que señala las contradicciones que hay en la historia. Este personaje inicia un cambio y hace que la trama avance. Muchas personas alaban a la organización, muchas le tienen miedo y la mayoría de los medios de comunicación no saben cómo describirlos. No pertenecen a ningún partido político, están distribuidos por todo el mundo y se inspiraron en Guy Fawkes para sus máscaras. Un hombre que realizó un atentado contra la monarquía británica en 1605 y sigue vigente como un ícono de la lucha antisistema. Entonces, ¿cómo comenzó exactamente Anonymous y de dónde provienen? Bueno, justamente eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la historia y lo que se conoce sobre el grupo hacktivista Anonymous. Y es que con todo lo que ha estado pasando en el mundo en las últimas semanas, pensé que ahora sería un gran momento para mirar más de cerca a uno de los grupos que luchan activamente por el cambio. Y miren, las personas tienen todo tipo de emociones encontradas sobre este grupo y para ser honesta, su propia naturaleza hace que sus verdaderas intenciones sean difíciles de precisar. Pero al explorar su pasado, con suerte podemos tener una mejor idea de lo que buscan lograr hoy en día. Espero que el video les guste, los informe, les despeje algunas dudas o por lo menos los entretenga. No olviden decirme lo que piensan en la parte de los comentarios. Bueno, ahora sí, empecemos con este video. Como estamos entrando en historia, aquí tendremos que comenzar en el año 2003 con 4chan.org, una comunidad donde cualquier usuario puede publicar un texto o una foto relacionada con un tema. A diferencia de lo que ocurre con Facebook u otras redes sociales o comunidades en línea, los usuarios no necesitan identificarse para dejar una imagen o un comentario. Por lo que aparecen como Anonymous y nuestro grupo de hacktivistas se inspiró en este anonimato para su nombre ya que este nombre representa en una sola persona a toda una comunidad con el mismo propósito. Y lo que empezó como solo diversión se transformó. En algún punto de la vida que se perdió en su historia no registrada, Anonymous obtendría identificaciones de internet y llegaría al resto de la red usando herramientas tecnológicas de coordinación social para atacar colectivamente objetivos por cualquier desacuerdo que hubieran tenido. Estos ataques llegaron a ser conocidos como redadas. Con el tiempo, estas redadas tomaron nuevas formas. Eventualmente salieron del mundo digital y entraron en nuestro mundo real con protestas, bromas masivamente coordinadas y ataques de D.O.s. Que es un ataque a un sistema de computadoras, red o servidor que hace que deje de funcionar y se vuelva inaccesible. Sus ataques iniciales nunca estuvieron particularmente enfocados. Se dice que un ataque a Javo Hotel, una red social o comunidad en línea fue uno de sus primeros ataques. Y aunque no podemos negar o confirmar al 100% esto, Anonymous trató de dejar en claro desde el principio que atacarían lo que percibían como injusticias sociales. Estas redadas podrían ser divertidas o podrían ser devastadoras, pero de cualquier manera desaparecían casi tan pronto como llegaban. O sea que nunca se mantuvieron en un tema por mucho tiempo. Hasta Tom Cruise y la cienciología. La primera aparición real de Anonymous en los titulares fue su redada de 2008 llamada Proyecto Chanology. El cual comenzó con un video de reclutamiento con Tom Cruise. Después de que la iglesia de la cienciología decidió que el video finalmente los pintó con poca luz, lo eliminaron de internet. Pero Anonymous tenía ideas diferentes. Tan pronto como la cienciología derribaba el video, Anonymous encontraba una manera de volver a colocarlo. Las oficinas de cienciología se vieron inundadas de faxes negros, pizzas que no habían sido pedidas y llamadas de broma tras llamada de broma. Después de aproximadamente una semana de esto, el 15 de marzo de 2008, Anonymous realizó una protesta y los medios de comunicación comenzaron a retomar la historia escribiendo cosas como... Anonymous protesta contra la cienciología. El grupo de internet llamado a sí mismo Anonymous sostuvo una segunda protesta masiva frente a las diferentes ubicaciones de cienciología en el mundo. Cerca de 200 manifestantes en disfraces y máscaras de Goy Fox llegaron a Center City, Filadelfia para protestar contra el estatus excluyente de impuestos de la cienciología. En lugar de enviar un comunicado de prensa, Anonymous grabó un video de YouTube con imágenes y sonidos siniestros. Con eso nació un movimiento, uno que ha sido extremadamente activo desde entonces. Pero cuando verdaderamente su nombre se da a conocer a nivel mundial fue en diciembre de 2010 cuando los Estados Unidos intentaron cerrar el sitio de denuncias Wikileaks, el cual fue fundado por Julian Assange. Cuando se destapó este escándalo, el colectivo se declaró enemigo de todo aquel que no apoyara a Julian, como Amazon, PayPal, Visa, MasterCard, entre otros. Anonymous lanzó Operation Avenge Assange, o lo que se traduce como Operación Vengando a Assange, en respuesta, donde derribaron temporalmente PayPal, los sitios web de Visa y MasterCard. Los daños estimados solo para PayPal fueron de alrededor de 5 millones de dólares y el ataque posteriormente condujo a arrestos de gente perteneciente a Anonymous. Por más de 4 años, un grupo de hackers computadores que se llama Anonymous ha estado hacking los sitios de gobiernos y negocios de todo el mundo. Luego, a principios de 2011, cuando Túnez bloqueó Wikileaks, Anonymous volvió a la acción comenzando una serie de Operaciones de Libertad, o la Operación Tunisia, que apoyaban a los manifestantes de la Primavera Árabe en Egipto, Siria y otros lugares. Se le llama Primavera Árabe a una serie de manifestaciones organizadas por la población árabe que buscaba democracia y derechos sociales, y que tristemente no terminó como se esperaba, pero ese es otro tema. Hablando sobre este momento, en el tiempo, Peter Fein, un ex miembro de Anonymous, dijo, No realizamos una campaña en Twitter para llamar a nuestro senador, ni hicimos que Hillary Clinton le pidiera a Obama que le dijera al entonces presidente egipcio Hosni Mubarak que volviera a encender su internet. Corrimos 500 líneas de modem, enviamos spam por fax con tratamiento para gases lacrimógenos, porque lo único que funcionaba eran los teléfonos fijos. El hecho de poder tomar acciones directas, eso es lo que es tan irresistible. Ayudaron a empoderar al pueblo tunecino al proporcionarles las herramientas y la información adecuadas y necesarias para luchar contra el gobierno, y provocaron un levantamiento masivo que finalmente derrocó a la dictadura. Las cosas llegaron a un punto de ebullición poco después cuando el CEO de HBO, Gary Federal, Aaron Barr, afirmó haber identificado a los líderes de Anonymous y prometió compartir esta información con el FBI. Si bien la información finalmente resultó ser bastante dudosa, fue suficiente para llamar la atención de Anonymous, quien le contestó a H.P. Gary de la siguiente manera. Atacaron los sitios web de H.P. Gary y bloquearon sus servidores exponiendo más de 70 mil correos electrónicos, incluyendo un montón de argumentos dudosos como que la compañía participó en el creciente complejo industrial de criptointeligencia aprovechando la inseguridad estadounidense después del 11 de septiembre. Otras operaciones de justicia social incluyeron lo que pasó en Steubenville, Ohio en 2013. El caso involucró a una niña de 16 años que fue violada en una fiesta por dos jugadores de fútbol de la preparatoria local. Estos tipos le tomaron fotos mientras estaba desmayada y la molestaron sin piedad en las redes sociales. Anonymous llamó la atención sobre este caso y lanzó un video donde dijo que tenían todos los documentos de las personas involucradas y sus familias. Nombres, direcciones, fotografías, todo. Y lo harían público a menos que... Como les dije, este es un grupo que está activo en todo el mundo. En 2016, un caso similar al de Ohio sucedió en México cuando un grupo de sujetos de una banda denominados Los Porky's violaron a una niña en Veracruz. Como eran hijos de funcionarios públicos de este estado, las autoridades se estaban haciendo los ciegos y Anonymous apareció con un comunicado en donde dijo... Que desdisfrutaron de su asqueroso juego. Destruyeron una familia. Destrozaron una vida. Ahora nosotros disfrutaremos de nuestro juego. Desde entonces, Anonymous ha contribuido a innumerables ataques, como la Operación Auroboros, que involucra el hackeo de la Iglesia Bautista de Westboro, la Operación Charlie Hebdo en respuesta al tiroteo en las oficinas de Charlie Hebdo en París, y la Operación KKK, donde amenazaron con liberar los nombres y la información de más de mil miembros del clan. Quienquiera que sean y estén donde estén, con suerte Anonymous continuará usando sus poderes para el bien, en lugar del mal. Pero aquí está la cosa. Anonymous no es tanto una organización, es más una ideología. Lo que comenzó como un tablero de mensajes de 4chan, se ha transformado en una causa global de defensa que crece día a día. No tienen un solo líder o causa y pintarlos puramente como héroes personalmente creo que sería un error, porque como todo lo demás en este mundo, en este tema hay matices. Hay cosas que son complicadas, hay intereses claros y algunos escondidos, pero creo que en términos de los problemas que enfrentamos hoy y aquí y ahora, están del lado correcto de las cosas. En cuanto al resto de la historia, bueno, creo que es una historia que se sigue y seguirá desarrollándose, así es que por el momento lo dejaré aquí, porque después de todo, esto es antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, informado y aclarado dudas. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quien que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.